¡Tres, dos! Adivinen quién sí está hoy aquí. Hola. Ya no voy a vloggar sola, ¿por qué? ¿Cómo he estado vloggando sola? ¿Por qué eres una amargada maldita? ¿Por qué soy una amargada o porque he estado ocupada? ¿Haciendo qué? Trabajando. Bueno, pues estamos aquí esperando el autobús porque vamos a ir a comer. Como dicen que siempre les gusta ver, hay comida. Oigan, ya es oficial, ya se acabó el invierno. Oigan, sí, está bien padre, miren, miren. Observen cómo solo tenemos una chamarra así delgadita y normal y no salimos con el chamarrón. Y tenemos el sol enfrente de nosotros. Pero está padre porque no quema. O sea, todavía hay como brisa fresca. Sí. Pero luego cuando camines vas a decir, ¡me muero! Yo ayer que fui a ver a Patrish y después salí y yo caminé y caminé y dije, ¡oh my God! Sí, ayer que fuimos a lunch y que después comimos. ¡Ah, fuiste a lunch y comiste! Sí, comimos. ¿Qué tal, eh? Lo siento, es que uno ve puros chinos y cuando ve a alguien normal es como, ¡hola! No, el punto es, sí, salimos a lunch y luego a caminar, ya sabes, como Godínez de siempre. Y ya así como que dio calor porque aparte sí llevaba mi abrigo, pero creo que ya no era de... No, o sea, el buen clima empezó el jueves. Los tiempos de abrigo. Y ya la próxima semana empiezan los cherry blossom o algo así, ¿no? O era en abril. No, es la primer semana de abril. Qué bueno, porque hay cosas que hacer. Entonces tenemos que ir a mezclarlos con los millones de coreanos que van a estar ahí viendo los árboles. Ay, ahí viene nuestro autobús. Vaya, señora, ahí viene la coloreteada. Ya no les voy a enseñar el autobús porque siempre lo subimos en el autobús con nosotros. Ya me dijeron que me van a cobrar el pasaje extra. De por todos los trastes de aquí. Bueno, amigos, estamos aquí en A. Reportando el clima. Ya, hace más calor. Sí, porque siempre nos preguntan, ¿cómo está el clima en Corea? Pues hoy está soleado y fresco. Pero hay una brisa. Ay, si estuviéramos en el río, haría más frío. Ay, pues sí, pero está más padre. ¿Qué es lo que vamos al río? A tomar una fiesta. Sí, yo quiero hacer un picnic por siesta y querida. Sí, aquí es donde siempre les decimos que hay ratas. Pero no sé si hay ratas. Sí, sí hay ratas. De que si hay ratas, si hay ratas. Sí, se las hay. Pues ya vamos a llegar al lugar de... ¡El desayuno! Es un lugar que descubrimos el otro día. Creo que ya les habíamos enseñado en el video. No, creo que no. Bueno, el punto es que solo pasamos por ahí, pero es como un restaurante tipo... Como de los 60, ya saben. ¿Cómo se le dice? ¿Diner? Bueno, ajá, como de... Senaduría. ¿Una senaduría? ¿Esto qué, no? Es como el gobierno. En Guadalajara ellos saben de qué estoy hablando. Bueno, el punto es que encontramos una senaduría que parece como de... Si alguien vio... ¿No escuchaste a la rata? Sí. Si alguien vio Beverly Hills 90-210, había... Ah, un merendero, un merendero. El merendero... El merendero de Nat. Y entonces era como súper 60, malteadas y así. Y pues pensamos que estaba padre y luego dijimos, hay que venir a desayunar aquí. Sí. Luego las ratas de Daniela y Samuel vinieron sin nosotros. Le dije a Samuel, hay que venir para que desayunemos aquí. Y dijo, sí. Y al otro día me dijo, ¿qué crees? Y ya fui. No, al otro día su foto en Instagram atascándose de hot cake. Pero yo no vi su foto. Yo sí la... Ah, bueno, no sé si estaba en Instagram. No, él nos lo enseñó. Ah, sí. Ah, sí es cierto, nos lo enseñó y eran así. Aparte dice, no, pero está medio caro. Y ven el plato gigante como con cinco hot cakes. Ajá. O sea, a mí se va a hacer buen precio porque obvio es un plato que puedes compartir. Bueno, ahorita ya veremos qué tal está. Obviamente que se van a suscribir. Perritoch. Perritoch, hay que adaptar un perritoch. Ay, qué obvio. Ay, ni siéntesis. Mira. Wayne's World. Wayne's World. Ay, ¿de qué es? ¿De qué se comen los perritosch? Ajá. No hay adopt... Ah. Hay que adoptar uno. Puedes adoptar un perro si te cambias de casa. Voten. Y no vivres conmigo. Voten si creen que deberíamos de adoptar un Double Trouble perro. No sé por qué me salió el Double Trouble ahí. Un perro. Ah, ah. No puedo. Tenemos una mascota. Diana, no es alérgica a ningún animal. Oh, oh. Pero ustedes han visto nuestro hogar. Es muy pequeño. Es súper grande. No es hogar para un perro. Estaría triste. Es gigante. Lo pasaría bomba. No, porque solo estaría encerrado en tu cuarto. Porque yo no lo dejaría tocar ninguna otra área. Si alguien va a estar encerrado en su cuarto, vas a ser tú. Bueno, ya dije. No hay mascota para Double Trouble. Y luego hay que venir a Olive Young. Porque Diana dice que el perfume que me regaló alguien en cierta fecha importante no huele rico. Huele a patchouli. No huele a patchouli, pero es como súper mareador, así, no padre, ¿saben? Como hay gente que huele a perfume y que es tan dulce, así, que parece que se tiraron la botella y es horrible. Pero, ¿sabes qué? A mí, yo soy de esas personas que los perfumes no me duran porque me lo he hecho y huelo y a la hora ya no huelo. Soy como ese, ¿cómo se llamaba el del libro? Grenoie. Grenoie, el del perfume de Violeta, ¿sabes? No, el perfume. Se llama el libro El Perfume. Entonces el otro es un saico y mata a las mujeres y luego las hace como sudar y la grasa hace perfume de ellas. Pero él no huele a nada. Ya sé. Entonces yo soy como él. Es inodoro. Solo que yo no soy saico. Bueno, un poco, pero no mato a nadie. Todavía. ¿Es aquí? Sí, por fin hubiéramos tomado tres autobuses. Ay, cálmate, está súper cerca de nuestra casa, además. Miren, es aquí. ¿Nos tenemos que adoptar, Alego? Tenemos 15 años de francés en China, ¿sabes? ¿Tu lengua? ¿Corea? ¿He se la? ¿He se la? La. ¿He se la oa? ¿Thank you? ¿Thank you? ¿Like, around, like, 30 minutes? Sí, maybe 20 minutes. ¿Ok, thank you? ¡Oh, my God! ¡Los necesito de esto en mi vida! ¡Véanlo! ¡Es de fresa! ¡Véanlo! Aquí los voy a dejar recargados un poquito. 5 pancakes con millones de frutas, 15 mil wones. A ver, voy a abrir mi menú gigantesco. ¿Por qué es tan gigante hoy, Han? ¡Uy, no! Yo quiero el que cuesta 23 mil. Aprovecho. Luego hablamos cuando terminemos de comer en 6 horas. O cuando lo pidamos todo para llevar. Creo que quizá no les he enseñado el lugar, pero se los voy a mostrar. Es como un verdadero merendero gringo. No que yo haya ido a merenderos gringos, pero veo mucha televisión. Sé que esto se siente real. Y como pueden ver, bueno, estos son chinos, pero hay muchos gringos. Miren. Gringos. 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 Lots of gringos. Another gringos. Y ahí está Gisela con su chamarra de la universidad. Go Eagles. O cualquier animal que escojan. Raccoon. Y ahí está. Bueno, creo que ya les enseñó la daily comida, ¿no? Son waffles con pollo. Esto es como muy Southern food, ¿no? Como muy de negritos. Como yo. Porque soy negra. Esto, digo, obviamente todo lo vamos a compartir. Y seguro la mitad... Uno de las cuatro personas. La mitad o la vamos a dejar o la vamos a pedir para llevar. Porque la neta es que es too much. Pero vean qué deliciosidad. Cuánta fresa. Le voy a decir. Súper rico. Y ya yo pedí. Nos extrañamos. Una naranjada. Y Gisela, una limonada. Y la mesera, que es esa, habla súper bien inglés para ser china. Pero pobre que desperdicie su talento en idiomas aquí en un diner. Vamos a comer. Y ahorita lo tenemos. Pues ya terminamos. Obviamente pedimos como la mitad de lo que teníamos para llevar. Sí. Miren la cajota que es en los peitos. Exacto. Porque es imposible con toda esta comida. Y allá hay mil mexicanos. ¿Quieres saber cuánto sale la cuenta? Sí. Fue muy caro. Fueron 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Daron más de lo que ganó en un día. De hecho sí. Fueron 40.500 wones. Como por ahí de 40 dólares. Bueno, bueno, pero... Ahí nos vemos luego. Entonces voy a ir a trabajar. Pero nos lo merecíamos. Ahora hay que ir a trabajar para pagar este desayuno. Almuerzo, comida, cena. Me encanta cómo llegan y piden lo que se piden en todas las cafeterías del mundo. Estos muchachos. ¿Qué pidieron? ¿Café y qué? Café frío. Como ya ven tantito sol, es típico de coreanos pedir ice coffee. Ya nos vamos. De aquí. Ya terminamos de almorzar. Y mi cosa favorita del restaurante fue que me preguntaron cómo estuvo todo. En México eso es muy común. Como que te dicen, ¿qué tal estuvo la comida y el servicio y tal? Pero aquí siempre les vale 3 kilos de bananas. Lo que uno opine de su comida y menos de su servicio, ¿no? Entonces pues nada, se me hizo padre eso. Le voy a dar la cámara a Gisela porque ese es su trabajo. Ahora vamos a... La verdad es que teníamos muchas cosas que hacer, pero le cayó caca al pastel. La caca pasa. La caca pasa. Pues sí, teníamos muchas cosas que hacer hoy, pero surgió algo y ahorita ya solo tenemos tiempo de ir al súper a comprar unas cosas que necesitamos para mañana. Ah, espérate, el precio de estas uvas, o sea, 11 dólares, literal, 11 dólares, porque son muchos. O sea, es casi un kilo de uvas, pero 11 dólares. Sí, me contaron por ahí que Patrish se come el brócoli crudo. Mira cuánto podrías comer, Patrish. Nos falta algo para la ensalada. Algo para la ensalada, sí. Solo tenemos lechuga, pero... Ah, let's buy like awesome sauce. Like kale? No, no, no me gusta la leche particularmente. Ah, espinacas. Espinacas tenemos. Ok. Pero hay un chorro de soya. ¿Ya los viste? Dice de piña. ¿Puedo tomar? ¿Uno o dos? No, uno. Si era para probar. Esos alcoholitos no gustan mucho. Esos alcoholitos a Adrián no le gustan. A Adrián también los gustan mucho. Ah, ese está súper rico. Miren esas cocas y esos sprites. Están súper cute. Enseñarles algo padre, Diana. Híjole, Laura, es que no hay nada padre. Es un súper como todos los supers aquí en Corea. Pero este es uno nuevo. Este está en Itaewon. No está cerca de nuestro hogar. Bueno, tan cerca. Pensé que decía 9 mil y cuesta 3 mil 600. 3 mil 600, qué barata. ¿Es harina normal? Sí, harina normal. Estamos comprando cosas para el negocio. Ya saben, ya les dijimos que iniciamos un negocio de pan mexicano aquí en Corea. Y Gisela ahorita está buscando algunos ingredientes. Vamos a hacer pan de frijoles. ¿Qué le hacen falta? Ah, atún, que es carísimo de París aquí en Corea. ¿Cuánto cuesta usualmente? ¿Es lo que cuesta usualmente? Mira el de allá, el azul. Ay, azul. Hola. Bebé, por favor. Gisela, ¿cómo vas a vivir uno en Corea si no sabes administrarte bien? Ay, tienen 100. ¡Cállate! ¡Dios santo! Por eso se gasta tanto en el súper la niña. Siempre se va por lo más caro. ¿Sabes que debería de comprar mis cafés aquí? Pues sí. Si vas a necesitar varios. Miren, el mundo del café. Oye, se ve muy padre la cámara, todas las bebidas, mira. Sí, porque está súper bonito. Todos los colores así de... Gisela quería Lace, o sea, sabrita. O puse aquí. Que ya compró la maldita atascada. Aquí casi no venden sabritas. Sí, es que aquí las sabritas no son como un toad. Sus papás ya les contamos que son bien chafas. Y vienen a Messi. Tienen que atesorarlas. Tienen a Messi. Y aparte se le cuestan 3 mil. Está bien, como mil por cada una porque vienen tres. Y ya, gracias Messi por las sabritas. Si alguien conoce la canción, déjenla en los comentarios. Porque no sabemos nada. ¡Mira un bebé chino en los pañales! Pues básicamente este súper no está como tan padre por ahora. Me encantan nuestros esenciales. Mucho café, alcohol, desodorante, atún y papá. La necesidad es la necesidad. No, la verdad es que solo son cosas que necesitábamos. Necesitábamos nuestro súper, lo hacemos en otro súper. Cerca de la casa. ¿Qué venden ahí? Ah, pollo agridulce. Es del chef que seguro es el chef Kim, obviamente. Bueno, chef Kim, ya nos vamos. Adiós, él es el chef Kim. Sí, sí, sí. ¿Lo vieron todos? Mira este, está súper bonito, súper callejero. Míralo, míralo. Sí, es súper callejero. Este es más callejero. Quita tu dedo de mi toma. Él es como el de la película. Ah, ese está bonito. Medio. Es como 50 millones de One. Sí, es como 50 millones de One. Y él es como de la película de Bacon. ¿Qué dijo Bacon? Ah, no el perro de Bacon. ¿Qué sabés? Y se lo di al gato. No. Mira estos. Mira ese niño, por favor, grábalo, por favor, grábalo. Oh my God, su carita. Era como Chicken Little, pero en... Sí, en chino. Mira este. Es ese, ese es como Rocky. Vuela perro, vámonos, por favor. Mira ese, está súper cabezón. Debe ser coreano. Miren el perrito. Este es ya hora de superar a los perros. Ya viene el otoño. Ah, me parece que es lo que tiene que ver. No sé. Ven el vlog de Zoela, ya saben, la vlogger súper famosa de UK, de Reino Unido. Que a mí me pasa que siempre que veo o sus vlogs o los de su novio Alfie, termino haciendo como un acento británico todo el tiempo porque se pega, ¿no? No. Es como Cachi. Ay, Unido, me pasa igualito que a ti. Si a alguien le pasa que se le pegue el acento de algún vlogger, puede verlo, díganos. Pues ya, vamos a despedir este vlog por ahora. Ay, me escriben esta tienda. Está un poco terminado el día, ¿no? Sí, mira allá. Veanle. Ya nos vamos de este vlog. Nos vemos en el próximo. Bye.